Vamos con Joao Nuno Sousa, periodista portugués, Bola na rede. Sería Bola en la red, ¿no? Es correcto. Joao Nuno, ¿cómo estás? Bienvenido al marcador. Sí, es un placer estar aquí hablando con ustedes. Y bien, es sobre el club de mi ciudad, entonces es también un orgullo muy gran para mí estar aquí hablando con ustedes sobre un jugador que está llegando. No sé si va a llegar hoy o se va a llegar mañana, pero la verdad es que Pumita Rodríguez ya es jugador de Famodicam. Ya, para, para, vamos de vuelta. Aquí tenemos un ritual o un comando, Joao, que uno dice, música de bomba, Samudio, Pídele a Samudio, que es el director de audio, Samudio, ponme música de bomba, vas a escuchar el fondo de tiburón, y dice, atención pueblo panameño, ya es oficial, José Luis, el Pumita Rodríguez, ya es nuevo jugador del Famalicam. Te voy a poner full pantalla, full pantalla, por favor, para Joao, para que él tire esa bomba ya oficial, porque acá hay un par de falsos bombas, pero realmente la bomba la tienes tú. Voy contigo, Joao. Bien, pienso que ahora lo podemos confirmar, que Pumita Rodríguez, José Luis Rodríguez, es el nuevo jugador de Famalicam de Portugal. El panameño estaba jugando en el Gijón, pero era de Alavés. Y ahora llega a Famalicam, firma un contrato de cuatro años, y bien, vamos a ver el Pumita jugando en el fútbol portugués. Es una nueva experiencia para él, pero va a ser muy bueno para él, porque el Famalicam es un club que es muy bueno para jóvenes jugadores, y bien, el Pumita no es muy joven, pero tiene mucho espacio para crecer. Joao, ¿cuándo llegaría a Famalicam el Pumita Rodríguez? Bien, la información que tengo es que el negocio está hecho, entonces no sé si llega hoy, o mañana, o si ya está en Portugal, pero no tengo esa información. Pero lo que sé es que el negocio está hecho, está cerrado, entonces Pumita Rodríguez va a ser jugador de Famalicam. Hoy el Famalicam va a presentar su plantilla para la temporada, entonces puede ser que el Pumita sea anunciado hoy. Entonces hay un poco de ideas de la ficción, porque no saben si el Pumita va a ser oficializado aún hoy, o entonces si va a ser oficial mañana o después. Pero el negocio está cerrado, solo están esperando que llegue a Portugal y a Famalicam para hacer todo oficial. Te va a saludar Chepe Bomba. Joao, ¿qué tal? José Miguel Domínguez te saluda. ¿Qué esperas? Me imagino que has visto vídeos de Pumita. ¿Qué esperas de él como futbolista y qué información también? ¿Qué data manejas de este jugador panameño? Bien, no hay un gran historial de jugadores panameños en Portugal. El único de que tengo alguna memoria es Ismael Díaz en Porto B. Y bien, no es algo que veas todos los días un jugador panameño en Portugal. Pero lo que yo he visto del Pumita, veo un jugador que juega por las bandas, por el lado izquierdo, un jugador que le gusta muchísimo regatear. Y bien, pienso que va a caer muy bien en Famalicam, porque lo que la plantilla no tiene es un jugador con esas características. Es un jugador muy rápido que puede desbloquear partidos. No sé si va a ser titular lo que llegue, pero pienso que va a jugar casi siempre en el once o a partir del banquillo. Pero pienso que el Pumita va a tener muchos minutos, porque, como te digo, lo que yo he visto es un jugador que puede cambiar un partido. Pienso que tiene que mejorar en su producto final, en su tomada de decisión en el tercer tercio. Pero si lo puede hacer, pienso que va a hacer más goles y más asistencias, que es lo que puede mejorar. Yo, acá en Panamá, poco se conoce del Famalicam. ¿Ok? No es Porto, no es Benfica, no es Sporting. Claro. ¿Qué puedes decirnos sobre el club? Panamalicam estuve muchos años sin jugar fútbol de primera. Estuve en la segunda división, en la tercera de Portugal. Por 25 años que no jugó fútbol de primera. Pero hace cinco años atrás, Ida Nofer, que tiene el 33% del Atlético de Madrid, ha comprado el club, ha revolucionado el club. Tiene un departamento de scouting muy evolucionado. Y, bien, ese departamento ha encontrado el Pumita. Por eso, vamos a evaluar ese departamento por el propio Puma. Y, bien, es un club que no tiene un gran historial de estar peleando con los grandes del fútbol portugués. Pero, en los últimos tres años, ha tenido sus tres mejores clasificaciones de la historia. O sea, estuve, en dos de los últimos tres años, estuve a un punto del fútbol europeo. Y, bien, el objetivo del club es conseguirlo lo más pronto posible. Jugar competiciones europeas. Sea la Europa League, la Conference League, todo sería algo muy bueno para este club que está creciendo. También es un club que, como os he dicho, es un club que tiene muchos jóvenes. Probablemente conocen un joven o otro que también son de América Latina. Por ejemplo, Manuel Ugarte, que ha venido de Uruguay para Famalicão. En seis meses ha venido para Famalicão. Y, después, fue venido al Sporting por seis misiones por 50% de sus derechos. Son jugadores que no pasan mucho tiempo en el club, pero consiguen valorizarse e irse a clubes de una dimensión un poco mayor. Tenemos también, por ejemplo, jugadores que no eran de Famalicão, eran de otros clubes, pero se han mostrado al mundo del fútbol aquí. Neuén Pérez, por ejemplo, que ahora se va a Odinese de Italia. Es un buen ejemplo de eso. Uros Hasic también. Puedo hablarte también de Toni Martínez, el delantero que ahora está en Porto, que también veo de Famalicão. Otros jugadores, como el propio Pedro Gonçalves, que ha sido el mejor marcador de Liga Portuguesa el año pasado, también ha venido de Famalicão. Y esos son jugadores que no pasaron mucho tiempo en el club, pero han sido identificados, han jugado por el Famalicão y han seguido sus carreras en clubes con mucha más visibilidad. Y pienso que el Puma, cuando ve que un club de ese tipo lo quiere, eso es lo que piensa. Puma va a firmar un contrato de cuatro años, pero pienso que no quiere pasar cuatro años en Famalicão. Uno o dos años aquí y se va a un club mayor, no tengo dudas. Ok, ya la última para finalizar, porque se nos acaba el tiempo y muy agradecido contigo. Me escribe aquí un amigo periodista de Famalicão, también está involucrado Jorge Méndez. ¿Eso es cierto? Sí, 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 sí. El club, como te he dicho, ha sido comprado hace cinco años por Ida Nofer, que tiene muchas buenas relaciones con Jorge Méndez, nuestro presidente también. Entonces, muchos de esos jugadores que te he dicho, Ugarte, por ejemplo, Pedro Gonçalves, Hasich, son jugadores que tienen también relaciones con Jorge Méndez. Tú puedes ver los clubes de donde vienen, Valencia, Wolverhampton, clubes que tienen también relaciones con Jorge Méndez. Entonces, un jugador que se viene a Famalicão también sabe que podrá tener esa relación con Jorge Méndez si se destaca. Y bien, muchos jugadores no eran de Jorge Méndez antes de llegar a Famalicão, pero han sido descubridos por el agente portugués cuando jugaran acá. Por eso, lo mismo puede pasar con Puma. ¡Wow! Ojalá que lo compre Jorge Méndez. Gracias, Joao. Un abrazo. Fue un placer. Desde Panamá y agradecida a toda la audiencia del marcador, futbolera, escuchando lo último sobre José Luis Rodríguez, que ya es jugador del Famalicão de la Primera División del Fútbol de Portugal, donde está Jorge Méndez, otro grupo de inversores importantes. Joao, gracias. Un abrazo desde Panamá. Gracias.